Hoy es un día mejor, es que no tiene color En el aire se respira el amor Hay una nueva acción que llena mi corazón En mi mundo está borrado el temor Que hoy llevo en esta felicidad Las palabras de mi corazón Hoy quiero darte las gracias Por darme esperanza Y poder caminar junto a ti Y poder ayudar con el alma Y ayudar con la confianza Y poder darme fuerza para seguir Yo nunca puedo decir No puedo soñar ni creer Gracias a ti, a ti, a ti Gracias a ti, a ti Gracias a ti, a ti, a ti, a ti Gracias a ti, a ti, a ti, a ti Tú me has enseñado a vivir A ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti Gracias a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti Gracias a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti Gracias a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti Y poder darme fuerza para seguir Y más me puedo decir Gracias a ti, 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 a ti Gracias a ti, a ti, a ti, a ti, a ti Gracias a ti, a ti, a ti, a ti Gracias a ti, a ti, a ti, a ti Gracias a ti, a ti, a ti, a ti Gracias a ti, a ti, a ti, a ti Gracias por ver el video.